Era un militar, el cual nos preguntó, ¿qué hacen? A lo que Vásquez respondió, intentábamos pedir ayuda para poder salir de la ciudad. El militar preguntó, ¿cómo sucedió todo esto? En ese momento recordé lo que le pasó a Gloria, mi mamá le contó todo, junto con los padres de Remy. El militar al final dijo, síganme, los voy a llevar a un barco que está al final de la ciudad, pero tenemos que ir por largos callejones hasta llegar ahí, en ese momento mis esperanzas volvieron, al oír que nos sacarían de la ciudad. Todos estábamos corriendo, cuando al frente de nosotros vimos como se caía un edificio, y se escuchaban esas pisadas gigantes, el militar dijo, corran todos junto conmigo, mientras esa bestia nos perseguía, hasta que se escucha una explosión. Todos nos detenimos y miramos atrás, ahí vimos que el monstruo se daba la vuelta, y rugió. Vimos como se alejaba, en ese momento, recordé aquel nido lleno de huevos que había visto antes, seguramente era eso, en eso el militar nos grita diciendo que corramos, ya que era una distracción. Llegamos a un callejón donde los edificios estaban destruidos, y el suelo era un verdadero mar de basura, entre los edificios destruidos, había un pequeño lugar que era un bar, al cual entramos, y al entrar, todo estaba muy desordenado, las linternas que teníamos las sacamos y las prendimos, nos detuvimos a descansar, y en ese momento, escuchamos que el militar estaba hablando a través de una pequeña radio, logramos escuchar su voz, y entre la conversación, escuchamos que el militar decía, sirvió la distracción, en eso el militar apagó la radio que tenía, y se dio cuenta que lo estábamos mirando fijamente, en ese momento mi mamá le preguntó, como que la distracción sirvió, ¿de qué estás hablando? La mamá de Remy preguntó lo mismo, el militar nos contó todo. Hace unos días, las autoridades nos avisaron que en el país de México, aquella criatura había invadido, y por poco extinguía México, hubo menos sobrevivientes, y había más muertes, pero todo empeoró cuando se enteraron que en Chicago, esa criatura otra vez apareció, y dejó casi extinto a la ciudad, y que se dirigía a la gran ciudad, así que a mi equipo y Andy, nos encargaron una misión, el cual consistía en que íbamos a dar un salto jalo desde un avión cuando la criatura llegara, mientras las autoridades intentaran evacuar a los habitantes de la ciudad, pero nadie les hacía caso, y fue ahí donde la criatura llegó, y ya saben lo demás. Yo quedé boca abierta al escuchar lo que contó el militar, cuando se escucharon voces, todos se quedamos callados, cuando el militar dice, iré a ver qué está pasando, se paró y agarró su arma, apuntó a la puerta principal, y en eso de golpe entraron seis militares que al verlo, le preguntaron al militar, ¿dónde estabas? El militar le contó todo y nos dijeron que saliéramos, ya que nos sacarían de la ciudad, de una vez por todas. Estábamos corriendo, cuando llegaron otros militares, pero venían con una bomba grande, y en eso un militar nos dijo, ya es hora de evacuar, todos nos pusimos alegres, al saber que ya por fin nos iríamos de la ciudad, pero en ese momento se escuchó ese rugido. Todos al escuchar el rugido se pusieron nerviosos, ya que sabían de qué se trataba, así que se apuraron y llamaron a un barco, el cual llegó rápidamente, pero en eso el láser azul impactó en el barco, el cual hizo que todos saliéramos volando, yo caí en un barco, y ahí dentro estaba una bomba, y para empeorar, el barco empezó a navegar muy lejos de la ciudad, mientras veía como mi mamá, mi abuela, y Remy, gritaban mi nombre, los veía muy heridos por el impacto, traté de salir del barco, pero mis pies no respondían, hasta que vi que todo se puso oscuro, mis ojos se cerraban, en eso escucho una pisada grande, al mirar, vi que se trataba del monstruo, el cual se agachó, y al ver me rugió. Pensaba que mi muerte estaba cerca, ya estaba listo para dejar este mundo, y irme con Gloria, mi papá, Tilly, y con mis demás amigos, si es que están muertos, desaparecidos, o vivos, antes de que el monstruo me matara, me llegó muchos recuerdos, sobre los momentos que pasábamos juntos, ya estaba listo para morir, y en eso el barco empieza a navegar más rápido, lo que hizo que el barco se alejara del monstruo, y en ese momento se escuchó una explosión. Cerré los ojos muy fuerte, y al volver a abrirlos, veía a lo lejos como el monstruo ya muerto se hundía, mientras que su cuerpo se perdía al fondo del mar, me alivie mucho, y me dejé caer, intentaba pararme pero ya era inútil, mis pies seguían sin responder, bueno, por más que el monstruo ya esté muerto, creo que igual me iré al otro mundo, estoy listo, en eso una luz me ilumina, y al mirar, era un helicóptero, en el que bajaron varios militares, y cerré los ojos. Cuando desperté, vi que estaba en una cama de un hospital, con los pies con yesos, y al frente mío estaban mi mamá, mi abuela, Remy, y sus padres, yo me alegré de verlos, que los abracé muy fuerte, y pregunté que había pasado, mi mamá me dijo, después de que te rescataron, llegaron más militares, los cuales nos sacaron de gran ciudad, y nos trajeron aquí, a Cuba, yo pregunté, y que pasó con gran ciudad. La abuela me dijo, lamentablemente una bomba explotó, y dejó casi extinta a gran ciudad, Remy dijo, pero nos alegra de verte vivo grillo, yo le di las gracias, cuando Vázquez preguntó, que íbamos a hacer en Cuba, el padre de Remy dijo, que iniciaríamos de nuevo, ya que perdieron gran parte de su dinero durante el ataque, miré por una ventana, y vi que estábamos en Cuba, era realmente hermoso. Mi mamá, la abuela, y yo, estábamos en nuestra nueva casa, cuando pasaron a las noticias, y decían que el cuerpo del monstruo fue encontrado, pasaron una imagen, y era muy horrible, su cuerpo estaba descompuesto, decidí ignorarlo, bueno, al menos todo terminó, cuando los noticieros dicen, las autoridades están sospechando de que hay más titanes en el mundo, y que estarán investigando, mientras que gran ciudad, pues, ahora se convirtió en una ciudad de basura, y dijeron que las autoridades buscaron si había alguien en la ciudad, y nada, parece que todo está abandonado, y hasta ahí fue lo último que supe de gran ciudad. Hasta el día de hoy, sigo recordando lo que sucedió ese día, y me pregunto si Wifi, Kiki, Bemi, y Gabriela, están vivos, algo dentro de mí me dijo, probablemente están muertos, hasta la fecha no sé nada sobre ellos, por otro lado, hay pocas veces que Remy, sus padres, y Vázquez, me visitan, pero cada vez que recuerdo la cara de esa criatura, me hace sospechar de que hay más monstruos que él, pero que deben estar dormido en las profundidades de la tierra, por ahora pero lo que debo tomar en cuenta, es que gran ciudad quedó en el olvido. Un saludo al creador de TACREVIPASTA que se llama, Joel Salazar.